La cuarentena provocó en cada uno de nosotros algo diferente, porque estábamos adentro. Pero también, cuando empecemos a tener que salir afuera, acostumbrándonos de este estar adentro, ¿qué es lo que aparece? Hay fobia, hay ansiedad. Por eso la convocamos a la licenciada en psicología clínica, Liliana Schiavone, que nos va a aclarar el panorama de qué sucede con respecto al virus, pero de la manera psicológica. Hay algo peculiar en la cualidad del contagio del COVID-19 que nos lleva a enfrentarnos que lo que nos pasa, en este caso la posibilidad de infectarnos, no es tanto una cuestión de la suerte y del azar, sino que depende de uno mismo. Desde el principio nos informan que el virus no se mete en uno, sino que es uno quien sin darse cuenta lo introduce por medio de la boca, nariz y ojos. O sea que uno es responsable no sólo de aquello que hace a propósito, sino también de aquello que hace sin darse cuenta que lo está haciendo. Por supuesto que la persona que tiene que salir de casa a trabajar todos los días tiene más riesgos de contagiarse. Pero el tema es que me consultan últimamente gente que ante la necesidad de salir a ser lo mínimo indispensable fuera de casa, sufre variantes de ansiedad, o gente que directamente ya no sale de la casa, lo que sí baja las posibilidades del contagio, pero los instala cada vez más en el encierro. Y al contrario de lo que uno cree, cuando uno evita hacer algo por temor, ese temor va creciendo dentro nuestro, alejándonos de la posibilidad de superarlo, en este caso de salir de casa. Y se va gestando dentro de uno trastornos del tipo de la ansiedad, o se va conformando la agorafobia, que es una fobia muy vista en estos últimos días, que es la fobia a salir afuera. Estos temores se sostienen en la fantasía de que hay un otro que tiene poder sobre mí. Es un pensamiento mágico de raíz infantil que reaparece con mucha fuerza, y aunque la persona racionalmente entienda que si toma las medidas preventivas no se va a contagiar, siente que igualmente está expuesto ante este otro que es el virus. Digo que es de raíz infantil porque los niñitos viven en un mundo de fantasía, y a medida que crecen, el criterio de realidad empieza a predominar sobre esas fantasías. Pero estas fantasías permanecen inconscientes, y las fantasías no son solo cosas lindas. Hay muchas fantasías que son oscuras, que tienen que ver con temores, y ante situaciones estresantes o extremas, reaparecen con mucha fuerza, imponiéndose a lo racional. Esta fantasía de un otro es peligrosa en dos sentidos. Por un lado, porque a la persona le genera indefensión, ya que ese otro puede invadirlo, someterlo en cualquier momento. Y por otro lado, es peligroso porque uno siente que no se hace cargo de sí mismo, que es el otro el que lo maneja uno como un títere. Y siempre es peligroso cuando una persona no se puede responsabilizar sobre lo que hace. ¡Gracias!